Gracias. Bueno, yo creo que es la primera vez que hablamos este año, no sé si presente en la anterior ocasión, pero bueno, en esta ocasión tenemos otra vez de nuevo a José Boté, que sabéis que es un miembro fijo del cloto de profesoras que tenemos aquí, yo sigo publicando, y hoy nos va a hablar de, aquí lo tengo apuntado, formación de un documento de Word para la tesis. O sea, que es un curso muy dirigido sobre todo a los que estáis empezando con la tesis doctoral, ¿vale? Yo cuando vamos a dar un curso de escritura también hablaremos un poquito de estas cosas, de estas fases iniciales, cuando hay que ir preparando la primera parte de la tesis doctoral, la primera organización o planificación, y yo creo que este curso va enfocado en esta parte. Pero quería también comentaros que no olvidéis que mañana tenemos también un curso, ¿vale?, que os va a interesar mucho a todos los que estáis en el primer año, que es la elaboración del plan de investigación e inicio de las actividades formativas, ¿vale? O sea, que tenemos dos cursos aquí, sobre todo para todos los que estáis empezando, esos dos cursos yo creo que se van a ser bastante prácticos y bastante útiles. También aprovecho para agradecer a todos y a todas los que habéis participado como profesores, porque hemos recibido muchísimas solicitudes, sobre todo de gente que esté haciendo la tesis doctoral para dar cursos, entonces hay que tener el listado en la página web y la verdad que este año hemos conseguido llegar a Semana Santa, no puedo confiar más, ¿verdad? En una semana hemos tenido muchas solicitudes, una semana hemos conformado prácticamente toda la agenda hasta Semana Santa, incluso un poquito más, ¿vale? Hay que darle un vistazo a los cursos porque hay cursos muy interesantes, tenemos algunos de MATLA, un curso de técnicas de autorrepresentación, tenemos un curso de MATLA, uno de LATES, efectivamente, a los compañeros de matemáticas. El de LATES es un clásico que ya lo hicieron el año pasado, pero el de LATES, aprovecho para decir a los que estéis por aquí, aunque seáis de Humanidad o Ciencias Sociales, os va a venir estupendamente a conocer este lenguaje de programación que es muy facilito para la elaboración de textos académicos. Y tenemos también el macrocurso de proyectos de investigación, el de proyectos de investigación será solo para gente de la Universidad de Granada, creo, pero bueno, lo confirmaremos por el trinidad. Y bueno, Juanjo, ¿le das caña al asunto? Te doy la palabra. Vamos a empezar y bueno, cualquier cosa pues... Vale, primero de todos los que estáis aquí, si tienes alguna duda, por favor, la ponéis en el chat, ¿de acuerdo? Yo tengo dos pantallas, entonces en una os pondré la presentación y en la otra pues iré a medida que pueda contestando las preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, voy a compartir la pantalla Y la pantalla completa, sí, yo creo que sí, pantalla completa A ver cuál me coge, quiero que cojas esta aquí Vaya, ahora voy a compartir pantalla, pues vaya plan Vale, esto no estaba en el plan A ver Pues esto de aquí, yo creo que sí Vale, bueno Esta es la presentación que tenéis Espera, espera Esta es la presentación que tenéis colgada La tenéis en el cenodo Por si acaso lo vuelvo a poner en el chat ¿De acuerdo? Y es para que podáis identificar un poco todas las cosas que hacemos, ¿sí? Por eso es importante que lo localicéis porque a veces no es posible hacer un zoom Y así pues lo podéis Vamos a repasar brevemente ¿Vale? Para que veáis qué cosas necesitamos y qué cosas no ¿Vale? Entonces, algunos elementos de Word Este es un poco el índice que seguiremos De toda la presentación Lo voy a ir aumentando un poquito para que lo veáis Lo tenéis en la presentación, es decir, que no Entonces, cosas que yo suelo utilizar para hacer los documentos formateados Una cosa que se llama la fe invertida, que ahora lo veremos Salto de sección ¿Qué significa vincular a la anterior? Es a la anterior, no, a la anterior Estilo, referencias cruzadas, tabla de contenidos Zotero Yo utilizo Zotero como gestor de referencias Pero lo mismo lo podéis hacer con Mendeley Que utilicéis Mendeley Y luego la parte de configuración Entonces Esto es para que os familiaricéis con las cosas de Word ¿Dónde está colocado todo? ¿Vale? Primero la fe invertida La fe invertida es una especie de De pe negrita Que está justo al lado de los estilos Si abrís Word lo tenéis enfrente ¿De acuerdo? Y nos servirá para ver en qué partes del documento estamos ¿Qué partes tengo? ¿Por qué? Porque nos enseña un poco, digamos, la estructura por dentro del documento Y necesitamos poder saber en qué punto estamos Para localizar las cosas Esta es una de ellas Después, otra cosa con la que os tenéis que familiarizar Salto de sección y salto de página A ver Cuidado porque esta pestaña ¿Veis que pone disposición? Esta pestaña es nueva De la última versión de Word Antes estaba en insertar Y Microsoft ha creado una pestaña nueva Que se llama disposición Entonces En el taller de hoy utilizaremos página Y utilizaremos sección a la página siguiente La pregunta es ¿Para qué quiero yo una sección? Por ejemplo Si quiero poner una página paisada Necesitaré hacer un salto de sección Si quiero hacer numeraciones diferentes Dentro del documento de la tesis Necesitaré hacer un salto de sección ¿De acuerdo? Es para que veáis dónde está Y lo podáis localizar rápidamente Después El siguiente Vincular al anterior Esto tiene que ver con las secciones Es decir Las secciones En un documento de Word Ya veremos ahora cómo se hacen Están conectadas entre sí Si yo quiero poner Por ejemplo Una hoja en vertical Y otra en horizontal Tendré que Digamos Desconectar o desvincular las secciones Porque se siguen las numeraciones Luego los estilos Los estilos Es toda esa barra Que tenéis siempre en el Word Y esta barra Os permite definir Estilos para el Word Yo supongo que en la UGR Si no que alguien me lo ponga en el chat Tenéis algún Digamos Algún formato Para presentar la tesis Entonces Lo mejor es que defináis Los estilos ¿De acuerdo? Y Y lo veremos ¿Vale? Os lo pongo también Para que sepáis localizar Es importante Vamos a ver el siguiente Las referencias cruzadas Las referencias cruzadas Están en la pestaña referencias Y nos sirve Si necesitamos hacer ¿Cómo se llama? Si necesitamos hacer No me sale ahora Índice de tablas O índice de imágenes ¿Sí? Gabriela Lo de encabezado Y pide página No lo encuentras Porque no sale No sale enseguida ¿De acuerdo? Pero es para que lo puedas localizar Luego lo veremos Con las secciones Vale Sigamos Tabla de contenido La tabla de contenido Es una opción Que tenéis en la sección Referencias Que es para poder hacer El índice automático Es decir La gracia de un documento De tesis Es que sea navegable Es decir Que yo pueda hacer clic En un sitio Y me vaya a otro ¿De acuerdo? Sobre todo con los índices Y se crea desde aquí Después tenemos Este otro Es el que yo utilizo Yo utilizo Zotero Pero con Mendele Tendrías algo parecido Que es el gestor De referencias Yo ya lo tengo cargado Usaremos algunas referencias Para que veáis Como se usan Y ya está Y vamos a empezar Con una configuración inicial Yo he puesto esta ¿De acuerdo? Pero seguramente Vosotros tendréis otra Y usaremos esta de ejemplo ¿Sí? Vamos a definir un documento Que tendrá un título U Tendrá tres niveles En el índice Uno, dos y tres Una tesis puede tener Hasta cuatro incluso Pero usaremos tres Título uno Que será en negro En negrita Con la letra Times New Roman Título dos Tamaño 16 En negro En negrita También Times New Roman Título tres En catorce Negrita Y Times New Roman Y le titularemos Título tres tesis Y Finalmente La última Que será la letra Del documento habitual ¿De acuerdo? Que es Normal Doce letra doce ¿De acuerdo? Arial Justificación completa Doble ¿De acuerdo? O doble espacio Y le llamaremos letra tesis Esto Que también lo veremos Durante la Durante el taller En la presentación Lo tenéis puesto así ¿De acuerdo? Para que veáis Todas las opciones Que iremos tocando ¿De acuerdo? Este es el título uno Que le llamaremos Título uno tesis Tendrá dieciocho Y será negra Y en negrita Este es título dos ¿De acuerdo? Todo esto lo veremos Sí, pero necesito Que lo Lo tengáis presente En la presentación Porque a veces No se ve bien Este es el párrafo dos Luego Este es el título tres Y Esta es la letra normal La letra de la tesis ¿De acuerdo? Luego finalmente Tenemos Este lo tengo que reducir Un poquito ¿Vale? Esta opción de aquí Que es letra tesis Que esta letra tesis Es lo que hemos dicho Que será la letra Que yo usaré En mi documento ¿De acuerdo? Donde Seleccionaremos Esta opción De párrafo Justificada 8, 8 y 2 ¿Sí? Esto es un poco Todo lo que seguiremos En todo el documento ¿De acuerdo? En toda la presentación Que haremos ahora Muy bien Vamos a ver El documento Más largo Que yo hice últimamente Fue este Que os tengo aquí Que es En la La fiatista Que es un documento De trescientas y pico páginas ¿De acuerdo? Y que lo que haremos aquí Como es un documento Muy variado Os Os pongo el enlace Por si acaso Aunque no se hace falta Lo que seguiremos Aquí es el índice Porque así ya lo tengo ¿De acuerdo? Y así no nos volveremos locos ¿Vale? Esto tiene una tabla Es un documento De trescientas páginas Que tiene fijaros Dos niveles ¿De acuerdo? Título uno Y título dos Normalmente en una tesis Suele haber un tercer nivel ¿De acuerdo? Incluso un cuarto ¿Vale? Como consejo A partir de las Trescientas páginas El Word se vuelve Un poco inestable Entonces a veces puede pasar Que se os desmonte El título No pasa nada Se puede arreglar No hay No hay problemas ¿De acuerdo? Muy bien Pues vamos a Vamos a empezar Vamos a empezar Con el Word Entonces Primero de todo Procurar tener Un documento De Word a mano En blanco Y vamos a ir Definiendo todo esto Poco a poco Esto es muy mecánico Lo que pasa Que hay que ir Conociendo las triquiñuelas De todo esto Pero en el fondo Que el documento Que esté formateado Que nos sirva Y tal Es mecánico Es una cosa mecánica Que hay que ir haciendo Entonces Lo primero que os voy a compartir En el chat Es lo que yo voy a utilizar Como índice Para que no tengáis Que estar escribiendo ¿Sí? Os lo pongo aquí Es el índice El documento Que os he pasado Lo pongo en el chat Lo podéis copiar El que quiera usar Que lo utilice El que no Que utilice otra cosa No hay problema Yo os lo pongo aquí Creo que ya Está puesto ¿Sí, no? Perfecto Lo tenéis ahí puesto Y así Veo la presentación En negro Todo el mundo Ve el documento De Word ¿No? Ah, vale Vale, vamos a empezar ¿No lo veis El documento de Word? Se ve la pantalla En negro No se ve Se ve la pantalla En negro ¿No veis El documento de Word? Sí, yo también La veo en negro No, no se ve nada Vale, pues a ver Voy a dejar de compartir Voy a volver a compartir Por si acaso ¿Sí? Estos son cosas Del directo Juanjo A veces lo que pasa Es que no te deja Compartir la pantalla De una Bueno, la ventana de Word Y tienes que compartir La pantalla completa Vale A ver Vamos a ver Si me deja Otra vez Voy a hacerlo otra vez No pasa nada A ver Pantalla completa Si es que antes Me ha dado error Con la pantalla completa Por eso He compartido Solo la La pestaña A ver Ahora creo que sí ¿No? ¿Ahora sí? Sí Ahora sí Vale, perfecto Sí, si a ver Dice que sí Pues entonces Que se ve bien Vale, perfecto Vale, pues Tenemos la presentación Que teníamos Tenemos esto Vamos a empezar Por el principio ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer Es crear Los estilos Es decir El corpus De cómo van a ser Las letras De mi documento ¿De acuerdo? Por tanto Vamos a ir A la zona de estilos Que está aquí Y fijaros Que aquí Hay una flechita Que hace Que el Word Crea una ventana flotante ¿Lo veis? Aquí en la esquina Lo tengo yo El ratón Crea una ventana flotante Muy bien Y aquí yo puedo empezar A definir estilos Vamos a definir Los cuatro estilos Que yo necesito Para mi tesis ¿Cuáles son? Fijaros Aquí debajo Hay una A con un más Voy a hacer A más Y me aparece La ventana Que tenemos En el PowerPoint ¿Vale? Muy bien Lo primero que voy a definir Es título 1 Aquí voy a poner El nombre Le vamos a llamar Título 1 Tesis Yo lo llamo así Vosotros podéis llamarle Como queráis Estilo párrafo Ya está bien Y estilo basado En qué Como seguramente En el Word Lo tendréis Basado en título 1 Y así os cogerá Un tamaño grande Y os cogerá Todo Tipo de letra Hemos dicho Que era times Pues yo pongo times Si no la buscáis Y 18 Negrita y en negro Perdón En negro Aquí En negro Bueno automático Que es lo mismo Vale Ya tenemos definido 1 Cuidado Antes de hacer aceptar Fijaros Aquí tenéis Solo en este documento O documentos basados Nuevos basados En esta plantilla Yo normalmente Solo lo aplico A los documentos Que yo hago ¿Por qué? Porque Cuando No solo vas a hacer Una tesis Vas a hacer más documentos Que te van a enviar De un grupo Te van a enviar De otro Entonces yo Lo concreto Solo en los documentos Que hago Cuando creo Selecciones especiales Entonces Yo aplico Solo este documento Y hago aceptar Y fijaros Que aquí se crea Un título 1 Tesis Lo tenéis que ver En la lista Rafa Este cuadro sale Aquí Cuando Estás en los estilos De Word Hay una flechita Que pone estilos ¿Lo ves? Y Os abre la ventana La abre La cierra La abre La cierra Pues tiene que salir Porque está justo En la pantalla frontal Que está en el Word ¿Vale? Muy bien Vamos a definir La segunda opción La segunda opción Hemos dicho Segundo nivel Dime Isabel Perdón Juanjo Que te interrumpa Es que yo llego Hasta aquí Y puedo hacerlo Pero No me aparece En Word La opción Es la más Que te A mí Me deja Estas tres Me da otras opciones Diferentes Me dice Que si quiero Aplicar estilos ¿Puede ser? Sí, 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 sí Vale, perdón Es que Según la versión Puede ser que sea diferente ¿Sí? Yo como lo tengo actualizado Prácticamente el mes pasado A mí me sale esta opción Pero Normalmente abajo Siempre os aparecen Estos botoncitos ¿Vale? A ver Vale Nuevo estilo Vamos a nuevo estilo Y aquí vamos a crear El segundo Lo vamos a llamar Título 2 Tesis Y aquí Lo vamos a basar En El título 2 Y hemos dicho Que eran 16 16 Aquí pondremos Times New Roman También lo pondremos En negro Y hemos dicho Que también en negrita ¿De acuerdo? Con lo cual tenéis que tener Activadas estas opciones ¿De acuerdo? Lo mismo Aceptar Y fijaros que ya me sale Esta opción de aquí ¿De acuerdo? Vamos al tercer nivel El tercer nivel Que es el último Que pondremos hoy Que llamaremos Título 3 Tesis Y aquí Lo basaremos En el título 3 Y hemos dicho Que esto eran 18 16 14 14 También en times Y también lo pondremos En automático O en negrita Si ponéis en automático Por defecto Ya os coge el negro ¿Sí? Yo en un momento Lo suelo marcar Pero tanto da Y ya está Ya tenemos preparado Parte del texto Y ahora nos falta La letra de la tesis ¿Vale? Hasta aquí vamos bien Todo el mundo se aclara Con esto ¿Algún problema Que no? Aquí Isabel Te pone un mensaje Puedes hacer clic En secundario Estilo título 1 ¿Sí? Vale Y vamos a hacer La última opción La letra de la tesis La letra de la tesis Hemos dicho Que será Arial 12 puntos Doble espacio ¿Vale? Pues la vamos a crear Arial Nuevo estilo Le voy a llamar Letra tesis Basar Nuevo estilo de párrafo Y lo vamos a basar En el estilo normal Que es el estilo habitual Que tiene Word La letra que tiene Hemos dicho Hemos dicho que esto Sería 12 Esto sería Arial Automático O negrita Vamos a dejar automático Que es el color negro Y aquí sí que vamos a Hacer algún cambio Fijaros Aquí pone la justificación Vamos a utilizar Esta justificación Completa Para que esté Completamente alineado Los dos lados Y vamos a ver El espaciado Aquí se puede colocar El espaciado Bueno es un poco complicado Entonces Si miras el PowerPoint Porque también está allí Hay una opción aquí Que pone Formato párrafo Y este formato párrafo Nos hace O nos aparecerá Una nueva ventana ¿De acuerdo? Donde en esta Nueva ventana Definiremos Algunas cosas Fijaros que Justificada ya está Que es de la ventana Anterior Y aquí definiremos Fijaros La altitud Entre líneas Que pondremos doble Que es lo que había puesto En el PowerPoint también Pero a veces Os piden uno y medio Fijaros que ya está Doble Uno y medio Mínimo ¿De acuerdo? Mario La presentación Quedará después en YouTube Vale Y luego Aquí hay un espaciado Fijaros que justo Al lado de doble Donde he puesto yo Hay un espaciado Este espaciado Es el espaciado Entre párrafos ¿De acuerdo? Entonces yo normalmente Esto ya lo veréis Un poco Depende de la guía Que tengáis Yo pongo 8 y 8 Pero hay gente Que pone 12 y 12 Da igual ¿Sí? Muy bien Con lo cual ya tengo Justificada Espaciado Es decir, entre párrafos Dejo un espacio Y interlineado doble ¿De acuerdo? Muy bien Y ahora lo que hago Es aceptar Y vuelvo a aceptar Con lo cual ya tengo La presentación La vuelvo a poner A ver Si está ahí Vale Perfecto Gracias Con lo cual Ya tengo En nombradas Mis tres estilos Letra tesis Título 1 Título 2 Y título 3 Y con esto ya No me voy a preocupar De mucho más Puedo cerrar la ventana Y se acabó ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Vale Dime Luis ¿Se puede cambiar? Sí Puedes cambiar Uno hecho Sí Si tú tienes Si tú vas al estilo Puedes ir aquí Normalmente hay una flechita Y aquí puedes modificar ¿De acuerdo? Es decir Podéis utilizar Un estilo que tengáis O un estilo que Quedáis modificar ¿Vale? Muy bien Vamos a Vamos a seguir Vale Ahora viene la parte Digamos más Mecánica ¿Sí? Si os acordáis Al principio de la presentación Os he hablado De la P invertida ¿De acuerdo? La P invertida Está justo aquí Al lado de los estilos Y lo que vamos a hacer Es activarla Y os aparecerá En la pantalla A eso sí que puedo hacer zoom Os aparecerá En la pantalla Una cosa así ¿Lo veis? ¿Sí? Vale Ahora vamos a construir El esqueleto del documento Es decir Vamos a construir Lo que sería la portada Lo que sería La parte que haremos Al índice Y luego el resto Del documento Es súper mecánico Pero hay que ir Haciéndolo Yo os recomiendo Que por cada página Que vayamos a hacer nueva Vamos a hacer un total De seis páginas nuevas Pulséis el enter Tres o cuatro veces ¿Sí? Tiene una explicación Que es porque Para dejarnos espacio A poner algún tipo de texto O alguna cosa ¿De acuerdo? Muy bien Bien Entonces Voy a quitar el zoom Un poquito Porque si no No lo veremos ¿De acuerdo? Y Vamos a empezar Vamos en la página Cero En la página Cero Yo voy a pulsar Cuatro enters Tal cual Un, dos, tres, cuatro ¿Sí? Y ahora me voy a ir Al apartado Disposición Y aquí Vamos a hacer Un salto de sección Es diferente Un salto de sección Y un salto de página Son distintos El salto de página Me permite Que la numeración De mi documento Sea correlativa Y el salto de sección Me permite Sobre todo Jesús Isabel Me permite Uno Por ejemplo Romper el documento Es decir Hacer páginas apaisadas Hacer diferentes numeraciones A veces necesitamos Por ejemplo Que la primera página No tenga número La página con el índice Tenga números romanos Y luego el resto del documento Tenga números normales Pues el salto de sección Sirve para eso Exactamente ¿De acuerdo? Así que lo primero Que vamos a hacer Es un salto de sección Vale Si no te sale disposición Patricia Igual lo tienes En referencias O lo tienes en insertar Depende un poco De la versión de Word Por eso he avisado antes Que yo la tengo Muy actualizada Pero no sé exactamente Donde lo podéis tener ¿De acuerdo? O en insertar O en referencias Vale Pues vamos a hacer Página siguiente Y os creo una página nueva ¿Lo veis? Ahora tenéis que tener Dos páginas ¿Vale? Entonces Fijaros Que el salto de sección Es una etiqueta Que pone Salto de sección Es importante Luego veremos el por qué Porque en la primera página Como no tendrá número Me interesa que no haya ¿Vale? Muy bien Vamos a la página 2 Estoy en la página 2 Ahora Voy a ampliarlo un poco Página 2 También voy a hacer 4 enters Con esto es suficiente ¿De acuerdo? Y aquí Podemos hacer un salto de página Entonces El salto de página Se hace de dos formas O bien Me voy a saltos Página O bien Con la tecla Control Enter Es lo mismo Control Enter La combinación de teclas O salto de página Luego hago aquí Para que Todo el mundo lo vea Que será Más fácil Salto de página Me crea la tercera página ¿De acuerdo? Fijaros que en la parte inferior De Word Aquí a la derecha Os aparece en qué página estáis ¿Sí? Y ahora estoy en la página 3 Tenéis que tener todos creadas Tres páginas ¿Vale? Muy bien 1, 2, 3 4 Voy a hacer otro salto de página ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo 1, 2, 3 Pondremos otro salto de página Y Tendremos otro salto de página Aquí sí que es Tener 5 o 6 páginas Con saltos de página ¿Por qué? Porque cada cosa Va a tener su sección ¿Vale? Muy bien Yo ahora tengo creadas 7 páginas Si vosotros lo veis También Lo debéis tener así Vamos a Poder Reducir un poco esto Y salen las 7 páginas Del documento ¿Sí? Muy bien Ahora ya tenemos Algo creado Bueno, ya tengo mi documento Un poco ya Empieza a estar en orden Muy bien ¿Qué hay que hacer ahora? Lo que vamos a hacer La primera página Es la portada Por tanto La vamos a dejar estar Porque no nos hace falta Para nada ¿De acuerdo? Y de momento Vamos a ir A la tercera página La segunda página Que hay aquí Va a ser La tabla de índice El índice de la tesis Por tanto Tampoco de momento Ahora La vamos a usar Nos vamos a la tercera página Que aquí es donde Empezaríamos a escribir ¿Verdad? Muy bien En el En los textos Que os he pasado antes Por el chat Esta introducción Pues yo voy a poner Introducción Y lo voy a copiar Tal cual ¿Sí? De momento vamos a ir copiando Las cosas Página 1 Introducción Luego vamos a poner Historical background Será un subnivel De la introducción ¿De acuerdo? Entonces en mi página 3 Deberíais tener todos Más o menos esto ¿Sí? Una cosa así Página 3 A ver Esther Vale Mira Esther Mira a ver En el diseño De página Que ahí debes tener La parte exacta De sección ¿Sí? Que es lo que comenta Diana ¿Vale? En diseño de página Así Es que Según la versión De Word Podéis tener una cosa O tener otra ¿De acuerdo? Vale Pues en la página 3 Tenemos esto De momento no tocamos nada ¿Sí? Vamos a la página 4 En la página 4 Yo tengo puesto esto Vamos a poner Por ejemplo Metodología Metodología Yo voy a ir copiando Para que no tengas Escribir Es lo que he puesto Es lo que he puesto En En el chat Luego tendremos Análisis Cuantitativo Que será Un subnivel De la metodología Y luego Pondremos Análisis Cuál Sí Pondremos estos 3 Que he puesto En los telenoticias ¿De acuerdo? Y estos de momento Los dejaré espaciados Porque serán subniveles Y así veréis El porqué De los subniveles ¿De acuerdo? Muy bien Ahora me iré a la página Ahora estoy en la 5 En la 4 Todo el mundo Tiene que tener esto Más o menos ¿De acuerdo? Metodología Análisis Cuantitativo Telenoticias Mediodía Telenoticias Véspera Y Telenoticias Comarcas ¿De acuerdo? Muy bien Vamos a la página 5 En la página 5 Que aquí yo no he puesto Los 4 Las 4 Ah perdón Perdón Esto hay que subirlo Hay que subirlo Aquí Perfecto Ahora sí Página 5 En la página 5 Vamos a poner El resultado Los resultados De la tesis Que en algún momento Hay resultados ¿De acuerdo? Luego En los resultados ¿Qué más tenemos En los resultados? En los resultados También tenemos 3 subniveles Que los he puesto aquí 1, 2, 3 ¿De acuerdo? En los resultados Deberíais tener esto Supongo que lo veis todos ¿Vale? Y Vamos a hacer la última página Las dos últimas páginas Que serán Conclusiones Que será la página 6 En la página 6 Pondremos conclusiones Y Vamos a poner después Una página de referencias Y esta será La 7 A partir de aquí Si necesitamos otra página Siempre Siempre la podemos hacer ¿Vale? Pues ya tenemos Montado La estructura Del documento Es decir En este momento Yo tengo 7 páginas Donde a cada una Le he puesto un título Y Ahora ¿Qué hago? ¿Vale? A ver Voy a mirar un poco el chat A ver cómo está Vale Disposición Si veo que tenéis problemas Para encontrar El tema Del salto de página ¿Vale? Pero más o menos Lo habéis solucionado ¿Vale? De acuerdo Muy bien Ya tenemos esto ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué Nos toca hacer? Ahora la parte Que nos toca hacer Es decir Mira Yo voy a crear El documento formateado ¿Vale? Sandra La pasará en algún momento La hoja de firmas No te preocupes ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno Pues me voy a inicio ¿Sí? Y me voy a Ir a formatear O a maquetar Todo mi documento Podemos empezar Desde el final O desde el principio Tanto da Yo lo que voy a hacer Es empezar Desde el final Desde la página De referencias Aquí sí que lo puedo ampliar bien Página de referencias Muy bien Todo el mundo está en esta página En la 7 ¿Sí? Yo creo que sí ¿No? Venga Pues aquí En la página de referencias Le voy a aplicar Mi título 1 De la tesis Vuelvo a poner Esta ventana flotante Y mira Le aplico Título 1 ¿Cómo se aplica el título? No hace falta Marcar la frase No hace falta Componer el ratón Justo en la línea Y marcar Título tesis Ya me lo ha marcado ¿Lo veis? ¿Veis cómo cambia? ¿Vale? Muy bien Subimos A la página 6 Página 6 Ahora estamos en la 6 Que son las conclusiones Aquí Vamos a hacer lo mismo Conclusiones Pues título 1 Lo mismo Y fijaros que cambia Se pone automático ¿Lo veis? ¿Sí? Vale Subo Voy a la página 5 Ahora En la página 5 Aquí tenemos La zona de resultados Y hemos puesto Algunos Subsecciones Que eso será Título 2 ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Resultados Voy a aplicarle Título 2 ¿De acuerdo? Voy a poner un par de líneas Para que se vea Esto Que he puesto aquí Tiene noticias mis tía Le pondremos Título 2 A ver que no me haya equivocado Si este me he equivocado Resultados Es título 1 Perdón Resultados es título 1 Este es título 2 Este También será Título 2 Y este título 2 Y fijaros que Ha cambiado Esto tiene La letra 18 Y esto la 16 ¿De acuerdo? ¿Y para qué hacemos esto? Porque Ahora Nos servirán Estos títulos Para construir El índice automático Que es la parte Digamos que tiene interés En un documento Muy bien Aquí Ahora estoy en la página 4 Estamos en Metodología Metodología Es título 1 Perdón Esta no es Es esta Título 1 Análisis cuantitativo También es Aquí será título 2 Porque está dentro De la metodología Y aquí lo que haremos Para que así lo veréis Telenoticias mis día Telenoticias vespra Y Telenoticias comarca Le pondremos título 3 El que hemos creado nosotros Por tanto aquí pondremos Título 3 Aquí también Título 3 Y aquí también Título 3 Con lo cual Nuestra página 4 de metodología Nuestra página 4 de metodología Tiene Metodología Con Título 1 Análisis cuantitativo Título 2 Y las otras Subsecciones Serán Título 3 De acuerdo Hasta aquí Vamos bien Está claro Todo el mundo lo entiende Vale Perfecto Vale Muy bien Subimos Vamos a subir Esto es Introducción Pues en la introducción Pondremos Título 1 Que será la tesis Y Hechos históricos O historical background Le pondremos título 2 Perfecto Ya está Muy bien Subimos Ahora vamos a la página Estoy en la 2 Estoy en la 2 Ahora viene donde se hace la magia Es decir Donde yo creo mi índice automático Y con eso voy haciendo Todo lo que Lo que podamos hacer Vale El índice automático Está en referencias Está en referencias Aquí también Los que tenéis versiones de Word Diferentes También lo podéis encontrar En alguna pestaña distinta Cuidado ¿Vale? Porque Como La versión de Mac Y la versión de Word De Windows Es diferente Es un poco un lío ¿Vale? Muy bien Estamos en la página 2 En la página 2 En referencias Yo lo que voy a hacer Es tabla de contenido ¿Vale? Entonces Si hago clic aquí Si hacéis clic aquí Os va a crear Directamente El índice Pero A veces ese índice Hay que modificarlo Veremos cómo Vamos a hacer clic ¿Vale? Y fijaros Que eso se ha creado Directamente Ya En la página 2 Todo El índice automático Sí Y bueno Cambiado el título 1 Título 2 Pero luego quiero cambiar Las características del estilo Sí, exacto Se cambia el título 2 Se cambia las características De El Del Estilo que tú modifiques ¿De acuerdo? Bueno Sí Lo del índice ¿Quieres que repita? John dice Puedes repetir lo del índice ¿Cómo se hace? Supongo ¿No quieres que repita? Vale Vamos a repetir lo del índice Que no cuesta nada Y lo puedo hacer O sea No es ningún problema Vamos a repetirlo Estoy en la página 2 ¿Vale? Estoy en la página 2 En la página 2 Como yo ya he creado Cosas con título 1 Título 2 Título 3 Ahora Puedo generar El índice automático ¿Vale? El índice se realiza No, se realiza en la siguiente Minerva En la página 2 ¿Vale? La que tiene salto de sección Es la 1 ¿Vale? Que no tiene No tendrá número de página ¿Sí? Vale Entonces estoy en la página 2 Fijaros que aquí Estoy en la página 2 ¿De acuerdo? Y fijaros que también me aparece La navegación En el lateral ¿De acuerdo? Muy bien Me voy a referencias Tabla de contenido Y aquí Me genera el índice automático Pues tiene que salir No, el índice Lo ponemos en la 2 Tamara Porque En el En la 3 Está la introducción ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos La página 1 En blanco Que es el título De la tesis Con lo que sea Con los logos que tengan falta Etcétera La página 2 El índice automático ¿Vale? Ahora viene la pregunta Juanjo Mira Es que yo Me he equivocado Resulta que he puesto Algún título Que está mal ¿Cómo modifico esto? Importante No modifiquéis Nada aquí encima No hace falta Vais al título Donde está Por ejemplo Voy en introducción ¿De acuerdo? En introducción Imaginemos que yo he puesto Introducción ¿Vale? Y que yo tengo Y que yo tengo En el título Y me sale Introducción Porque me he equivocado Lo he escrito mal Y me he equivocado ¿Cómo arreglo esto? Fijaros que Para poder ir A la sección de introducción Pensad que una tesis Ya tiene 207 páginas Empezar a buscar secciones Es complicado Me coloco en el índice Y pulso La tecla Control Y hago un clic Control Click Y me voy directo A donde está ese título Macarena Se puede hacer De las dos maneras Puedes hacer Numeración antes O la puedes hacer después No es problema ¿Vale? ¿Habéis hecho Del control click Y habéis llegado al título? ¿Vale? Pues ahora Es modificar el título ¿Sí? Vuelvo Al índice Y en el índice Si hacéis un clic Aquí aparece una pestañita Voy a ampliarlo Para que lo veáis Aquí Hay una pestañita Muy pequeña Que pone Actualizar tabla Lo voy a ampliar Más en zoom Todavía Porque si no No se ve Estas cosas Es complicado Hacerlas así Si hacéis clic Con el ratón Os colocáis ahí Os aparece aquí Actualizar tabla Os aparece Y entonces pone Actualizar números de página O actualizar toda la tabla Entonces esto Te actualiza Toda la tabla completamente Juanjo Es que necesito poner Otra sección En la tesis No hay problema Te vas a la página Que tú necesites Creas otro título Con título 1 Título 2 O título 3 Y vuelves a actualizar La tabla de contenidos ¿Sí? ¿Hasta aquí Vamos bien todos? ¿Sí, no? Ya tenéis el texto montado O sea La tesis ya la tenéis montada Solo tenéis que escribir ¿Vale? Sí, claro Escribir tiene No os puedo dar yo el texto Si no, no tiene Evasión ¿Vale? Vale Al crear la tabla Me coge los títulos Por defecto No los nuevos que he creado ¿Por qué no los habrás marcado Con los títulos? A ver Es Rafael, ¿no? Rafael Marfil Para que te cree la tabla Con los títulos Tienes que marcar Con los títulos Que tú has creado Revísalos y márcalos otra vez ¿Vale? Exacto Chupado Solo hay que escribir Muy bien Vamos a por más cosas ¿Vale? Carlos pregunta Después se pueden editar Los títulos de la tabla En caso de que se tengan Que modificar los contenidos Claro Pero nunca Modifiquéis La tabla de índice A mano Porque la vais a estropear Lo que tenéis que modificar Es el texto De dentro de la tesis ¿Vale? Eso es importante Es decir Si voy a análisis cuantitativo Y necesito Escribir otra sección ¿De acuerdo? Análisis de lo que sea Yo aquí le puedo poner Eso será título 2 Por ejemplo Título 2 de la tesis ¿Vale? Luego me voy otra vez arriba Voy para arriba Aquí Y actualizo la tabla Al actualizar la tabla Ya me aparece El siguiente análisis Que he montado ¿Vale? De acuerdo Por lo tanto La tabla esta No la modifiquéis a mano Porque la vais a estropear Se estropea sola ¿Vale? ¿De acuerdo? Hasta aquí está claro Todo el mundo tiene montado El documento ¿Cómo se hace Para que el estilo Del índice Coincida con el estilo Del cuerpo del documento? ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver A ver Hay varias formas De hacerlo ¿Sí? Me puedo colocar En el índice Pulsar el botón derecho Y me puedo ir Por ejemplo A párrafo Y aquí modificarlo Esta es una forma La otra forma Es Aquí tengo Una Una tabla de contenido Pero normalmente Lo sueles hacer antes Es decir En la opción Referencias Tabla de contenido Aquí pone Tabla de contenido Personalizada ¿Lo veis? ¿Vale? Y en esta tabla De contenido personalizada Aquí La podéis ajustar Al texto De la tesis ¿De acuerdo? En opciones Y modificar Tenéis todas las opciones ¿De acuerdo? Muy bien Es la Una menos cuarto Vamos a seguir Entonces Tema tablas Nos falta La numeración del documento ¿Cómo lo numero? Nos faltan Las tablas Las imágenes Y la bibliografía ¿Sí? Vamos a ver Cómo lo gestionamos Muy bien Vamos a ir Por ejemplo A cualquier sección Vamos a coger Esta de análisis Cuantitativo ¿De acuerdo? Y vamos a ver Cómo se trabajan Con las tablas En las tablas Supongo Que las habéis creado Alguna vez Todas tablas ¿De acuerdo? Vamos a crear Una tabla cualquiera De 2x2 mismo Da igual ¿De acuerdo? Y vamos a crear Otra tabla Por ejemplo En la zona De resultados También Donde pondremos También 2x2 No hace falta Tampoco hacer Grandes filigranes Muy bien Ahora estoy En la página 4 ¿Sí? Análisis Cuantitativo Donde he creado Una tabla Y luego iremos A la 6 Donde he creado Otra tabla Muy bien Esta tabla Haremos lo que sea Da igual Entonces En las tablas Yo puedo hacer Un índice de tablas En las tesis No siempre se pide Pero hay veces que sí Eso depende un poco Del director Depende un poco De la normativa Que haya ¿Cómo genero yo Un índice de tablas? Las tablas Todas llevan un título ¿Verdad? Bueno Pues tenemos Un apartado de referencias Que se llama Referencias cruzadas Que es la que os he comentado Al principio En el PowerPoint ¿Os acordáis? Entonces Estas referencias cruzadas ¿Yo qué hago? Importante esto Marcar la tabla ¿Veis que hay una especie De cuadradito Arriba a la derecha? Aquí Hay una especie De cuadradito De cuatro puntas ¿Por qué? Porque así Os relaciona El título Con la tabla Para poder hacer El índice de las tablas Y esto con las imágenes Pasa lo mismo ¿Vale? Repito Cojo la tabla La marco La tenéis que marcar ¿De acuerdo? Y Vamos aquí Donde pone Insertar título En la zona de referencias Esto no ha cambiado En la zona de referencias Y aquí Fijaros Tabla uno ¿Vale? No, es que yo no quiero llamar tabla Le quiero llamar lo que sea Pues tenéis una opción Que pone nuevo rótulo ¿Vale? Por ejemplo Hay gente que llama imágenes Figuras O ilustraciones Pues en esta zona De nuevo rótulo Lo podemos hacer ¿Vale? Las tablas normalmente Siempre se llaman tablas Entonces no hay mucho misterio ¿Vale? Le vamos a llamar Experimento uno Por decir algo ¿De acuerdo? Y Vamos a aceptar Y fijaros Que me crea un titulito Con una tabla Sí Gabriela Voy Repito Voy a quitar esto De nuevo De acuerdo Marco la tabla La tabla para marcarla En la esquina superior izquierda Os sale una especie de De triangulito Voy a emplearlo Al tope Todo lo que pueda Aquí Una especie de cuadradito No sé si lo veis ¿Vale? Desde referencias Vale Luego Luego si acaso Comentamos ¿Vale? Entonces Vuelvo aquí Insertar título Tabla uno Le vamos a llamar Experimento Experi 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 Experimento El que sea Da igual ¿Vale? Muy bien Vamos a la tabla Que tenemos En el otro lado Más abajo Muy para abajo Ahora estoy en la página Aquí Estoy en la página Seis En resultados Y tengo otra tabla De lo que sea Yo habré puesto Lo que me haga falta ¿Sí? El título Sale debajo Sí Ahora te explicaré Por qué María del Carmen Muy bien Vamos a insertar título Otra vez Y fíjate María del Carmen Aquí pone Posición Encima de la selección O debajo María del Carmen Resultados De lo que sea ¿Vale? Cada uno Su especialidad Pues tendrá Tendrá cosas Resultados ¿Vale? Vamos a poner aquí Resultados Y ya está Muy bien Pues ya tengo También resultados Muy bien ¿Vale? Y a lo mejor En mi tesis Tengo pues 10 tablas O 20 tablas Y necesito hacer El índice de referencias ¿Vale? Sí, se puede editar El formato Sí, sí Las tablas Sí, las tablas Tienen 50.000 formatos ¿Vale? Quiero hacer Mi índice de tablas ¿Cómo lo hago? ¿O por dónde? ¿O por dónde? Ah, de lo que acabo de hacer A ver, a ver, a ver ¿Se puede editar El formato De las tablas? Sí El formato Claro, no No he metido en tablas Porque si no es que No estamos aquí Hasta las 3 ¿Vale? Pero bueno Lo podemos plantear Para más adelante ¿De acuerdo? Muy bien Entonces El índice de tablas Normalmente Yo lo suelo ver Generalmente Al final del documento Pero igual ¿Qué versión de Word Tengo? La última La 2020 A ver Yo el Word Tengo una licencia de pago Que me pago yo Me cuesta 60 euros al año Entonces A medida que se va actualizando Tengo la versión que tengo No sé muy bien Por eso he comentado al principio Que cada uno Tiene una versión distinta ¿Vale? Muy bien Pues me voy a la última página Que la tengo por aquí En referencias Ahora estoy en la página 9 ¿De acuerdo? Y en la página 9 Ahora necesito poner mi No me sale la palabra Mi índice de tablas ¿Cómo lo hago? Fijaros que De referencias No me he movido Aquí estoy ¿Vale? ¿Veis que pone Insertar tabla de ilustraciones? Pues tanto Para el índice de imágenes Como para el índice de tablas Vamos a ir aquí Muy bien Hago clic aquí Y fijaros Ya me sale El índice de tablas Montadito Tabla Tabla 1 La que sea Fijaros que sale Una vista preliminar Es lo que ya tenemos ¿Vale? Yo tengo Dos tablas Pues me saldrán Dos tablas Si hago Aceptar Ya me sale El índice de tablas Y me indica Las páginas Donde está ¿De acuerdo? Si Hasta aquí está claro Con OpenOffice Es un poquitín Más complicado ¿Vale? Hasta aquí está claro Todo el mundo Lo tiene claro Hay alguna Cuestión así Dime Ana Procure ir despacio Porque es complicado ¿Eh? Se podría Si, si A ver El tema del índice de tablas Del índice de imágenes Depende un poco De lo que tengas que entregar A veces hace falta A veces no hace falta Como queráis Esto depende un poco De lo que os pidan Yo os lo enseño Porque es una cosa Que no suelen Vale, ahora voy Verónica Es una cosa que Mucha gente no sabe hacerlo ¿De acuerdo? A ver, Verónica pregunta ¿A qué le has dado Para insertar la tabla de contenido Con el índice de tablas? Sí Fíjate que no he cambiado La zona de referencia Siempre estoy ahí Y voy a insertar Tabla de ilustraciones ¿De acuerdo? Sí Y aquí ya me genera La tabla de ilustraciones Directamente Tabla de ilustraciones Me servirá Para hacer Mi índice de tablas O el índice de imágenes Servirá para las dos cosas ¿Vale? Voy a repetir otra vez Si puedo proyectar Mi documento Que no lo veis ¿Qué no lo veis el documento? Ah Vale Maricela Explícate un poco A ver qué quiere decir Con esto Vale Voy a repetir el paso ¿Sí? De las Del índice de tablas Fijaros Normalmente En las tablas Lo que voy a hacer Es renombrar una tabla ¿De acuerdo? Esta de aquí El resultado La voy a renombrar otra vez La otra la dejo como está ¿Sí? Vale Marco la tabla Me voy a insertar En referencias En menú referencias De aquí no me he cambiado Insertar título Muy bien Pues será tabla 2 Resultados Le ponemos Resultados de Lo que sea ¿Vale? Cada uno en su especialidad Y Creo El título Ya lo tengo creado ¿De acuerdo? Muy bien ¿Vale? A ver Si en el título de la tabla Tienes que poner un título más largo Explique Claro Aparece Por eso a lo mejor Te conviene poner un título corto En la tabla ¿Vale? Y la explicación quizás Un poco debajo Si dentro del texto De la tesis ¿Vale? Muy bien Ahora me voy A la última página Que ya lo he hecho ¿Dónde está? Aquí Página 9 Y vamos a insertar Tabla de ilustraciones Y en insertar Tabla de ilustraciones Voy a Ya sabe Me sale la previsualización Aceptar Y ya me aparece ¿De acuerdo? Y con esto ya tenemos Solucionado El tema de las Tabla de ilustraciones Imágenes Imágenes Las imágenes Tienen trucos ¿Vale? ¿Verdad que a veces Las imágenes se os mueven En un documento de Word? Decí esto ahora ¿Cómo lo fijo? ¿Vale? Vamos a hacer el truco Del almendruco Y vamos a apuntar Un par de imágenes Y vamos a hacer Un inicio de imágenes Vamos a ver ¿Debolla de metodología? No Normalmente las imágenes No están en resultados Sequién de resultados Vamos aquí ¿De acuerdo? Vale Para las imágenes Yo os recomiendo Que creéis una tabla Y la imagen La metáis dentro Y así no se os mueve Se os quedará Siempre fija En la misma zona de texto Por tanto Si yo quiero crear una imagen Lo que voy a hacer es Insertar Tabla ¿De qué? De uno por uno O de uno por dos Porque a lo mejor Necesito poner el título De abajo ¿Vale? Muy bien Tabla ¿Vale? Muy bien En la tabla De momento la dejamos así Sin tocar nada Voy a coger una imagen Cualquiera que tengo aquí Ya tengo seleccionadas Las imágenes O sea que no vienen ahí Estas de química Tan chulas ¿Vale? Copiar imagen Creo que os la puedo poner No sé si la puedo poner aquí en el chat Para que la tengáis a mano No, no me deja Pero sí me deja poner el enlace Así que no es problema El enlace sí que os lo pongo Así lo podéis tener ¿Vale? Vale Voy a copiar la imagen Copiar imagen Y esta imagen Me voy al documento de Word Y la meto aquí Vamos a poner pegar Directamente Sale una super imagen No hay que asustarse con las imágenes Porque a veces te desmontan el documento ¿Vale? Vamos a reducirla Así Perfecto Ya tengo imagen reducida Vale Y ahora La imagen la vamos a centrar La centramos Ya está Ya tengo imagen colocada No hay problema ¿Y qué hago con la tabla? Ese es el problema ¿Qué hago con la tabla? La tabla lo que vais a hacer Es quitar El color De la tabla Es decir Me voy a marcar como siempre La tabla arriba del todo Y En esta zona de aquí Fijaros que Le puedo poner sin borde Ya tengo mi imagen insertada No tengo que romperme la cabeza Con Si se me mueve la imagen Si no se mueve Si ha cambiado Si no ha cambiado ¿De acuerdo? ¿Sí? Es un truco que aprendí hace muchos años Y la verdad es que va fantástico Porque no se mueve nada ¿Vale? Entonces Es importante No se mueve Os lo digo de verdad No se mueve nunca ¿Por qué? Porque la fija Y ahí ya está Sí Voy voy Repito lo del borde Yo tengo una tabla Así Todos los bordes ¿Vale? Yo tengo mi imagen dentro de la tabla ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien Marco la tabla Fijaros que aquí arriba a la izquierda Hay unas casillitas Marco la tabla Me voy A esta zona de aquí Que pone bordes Está justo a lado de los estilos ¿Vale? Y pone sin borde Y se hace la magia Claro José Manuel A veces Las imágenes Se mueven respecto al texto Resulta que escribe Se te cambian de sitio Se te cambian de otro Entonces Como la imagen está dentro de una tabla Esa tabla siempre subirá O bajará con el texto a la vez ¿Vale? Si no pones tablas A veces pasa Que la imagen se te mueve de sitio Entonces ¿Qué sucede? Que la faena es tuya para recolocarla Solución Pongo una tabla Pongo la imagen Y se acabó Y están contentos todos ¿Vale? ¿El borde sigue apareciendo puntuado? Sí Si el borde te aparece puntuado No te preocupes Acuérdate Que tenemos activadas las P's Si desactivas las P's Ya no se verán ¿Vale? Es importante esto Cuando creas el PDF ¿Vale? Entonces como se te queda pegada Lo que hago es Voy aquí y la centro Fijaos que yo la tabla La tengo a lo ancho Va de punta a punta del documento ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues vamos a por las Voy a quitar el sombreado Vamos a por las A por las imágenes ¿Qué hago con las imágenes? ¿Cómo las? Igualmente Me voy a referencias Y lo mismo Insertar Marcamos la imagen No marquéis la tabla Marcáis la imagen ¿Vale? Insertar título Y aquí Lo que vamos a hacer es un rótulo Que es una ilustración Figura Imagen ¿Cómo ponéis vosotros? Pues depende Voy a poner un nuevo rótulo Le voy a poner rótulo imagen ¿Vale? Para que veáis que se puede poner Ya tengo imagen Experimento de lo que sea De lo que sea ¿Vale? Experimento de ¿Vale? Voy a poner química Para que quede bien ¿De acuerdo? Y con esto Ya tengo creado Mi índice de imágenes Tengo una creada Si queréis crea otra Pero es más de lo mismo ¿Y ahora qué hago con el título de imágenes? Bueno Me puedo ir Al final del documento Otra vez Y aquí Más de lo mismo Voy a bajar Y pongo Insertar Tala de ilustraciones Y aquí Pongo el de imagen Y aparece ¿Cómo se puede cambiar El formato del título? ¿De qué título? ¿Del título Del título 1? ¿Del título de...? Pregunto a Eva ¿Eh? De la tabla Como quieras El título lo puedes cambiar Como tú quieras De hecho Si tú te vas aquí ¿Dónde está esto? O cogemos la tabla La tabla esta misma Te refieres Supongo Que a este título ¿No? Vale Lo puedes hacer de muchas formas Hay muchísimas ¿Eh? Yo a veces Tiro por el derecho Y me pongo aquí Arial Cambio el título Arial 12 Y se acabó el problema ¿Vale? De todas maneras Tienes Tienes Una opción también De modificar Estilos de tablas O sea Pensad que con los estilos Podéis crear tantos estilos Como necesitéis ¿De acuerdo? Pregunta Mario ¿Eso no va en el índice? Es lo que he comentado antes Al principio Los índices Hay gente que los pide Al final del documento Al principio Depende Yo lo he puesto al final Como ejemplo Pero vosotros Según vuestra necesidad Lo podéis poner Donde queráis ¿De acuerdo? Muy bien Nos faltan dos cosas Dime Isabel Bueno Perdón por interrumpir tanto Pero me quedaba una pregunta Cuando ha hecho el índice de contenido ¿No sería más útil Para no corregirlo después Hacerlo al final? No Y te diré por qué Porque la tesis es un tocho Ya, ya Pero si tienes que andar buscando Todo Es complicadísimo Fíjate que En el índice de contenidos Tú puedes A la izquierda de Word Puedes navegar Entonces En navegar Te facilita ir A las zonas de documento Donde tú tienes que escribir ¿Vale? Entonces Yo normalmente Suelo hacer El índice al principio Y lo voy completando ¿Por qué? Porque así me facilita Navegar Y en navegar Me ahorro muchas horas de trabajo ¿Vale? Entonces depende un poco Cada uno Se organiza como puede Pero yo lo Digamos Cogí esta mecánica Y es mucho más Más fácil ¿Vale? Muy bien Nos quedan dos cosas Nos queda El número de páginas Que no lo hemos puesto El número de páginas Que no lo hemos puesto Y nos queda Un invento Que es Página horizontal ¿Cómo coloco yo Una página horizontal? Que es algo parecido A lo que está preguntando Natalia Ahora en el chat ¿Vale? ¿Cómo puedo girar la tabla Sin cambiar la hoja horizontal? ¿Vale? Natalia A ver En este caso Sin cambiar la tabla horizontal Tienes que andar jugando Con las tablas ¿Vale? Moviendo las Las Casillas Y cosas de estas Esto es Es entretenido El tema de las tablas Y si es complicada Ni os explico Vale Vamos a por los números de página Vamos a la página Dos Página dos Donde tenemos nuestro índice de tablas Página dos Vale Vale ¿Os acordáis que hemos hablado De las secciones en algún momento? ¿Todo el mundo se acuerda? Que hemos creado una sección ¿Verdad que sí? Vale Entonces Fijaros lo que voy a hacer ¿Sí? Me voy a la página dos Y voy a aumentar el zoom Os lo voy a aumentar un montón ¿Eh? Vale Observad aquí En cualquier documento de Word Hay dos zonas La zona de texto Y la zona de secciones Y encabezados Es muy importante esto Entonces Me voy a colocar en el borde Justo tocando la hoja Si hago doble clic Y lo hacéis vosotros también Veréis que aparece una línea Punteada en gris Que pone Encabezado sección 2 ¿Vale? Y fijaros que a la derecha Os pone Igual que la anterior ¿Lo veis? Y si vais a la parte inferior De la página dos Os aparece exactamente lo mismo Igual que la anterior ¿Lo veis? ¿Para qué me sirve esto? Me sirve Por ejemplo Para hacer numeraciones diferentes Entonces Lo que vamos a hacer aquí ahora es Decir que Igual que la anterior Me lo vas a quitar ¿Por qué? Lo vas a quitar Porque no quiero Que la página 1 Que es la portada Me la numeres ¿Vale? Muy bien ¿Cómo lo hago? Me coloco aquí Estoy en la sección Todo el mundo está aquí Más o menos Sección 2 Dentro Dentro ¿Eh? ¿De acuerdo? Fijaros que Y ahora respondo a Carolina Fijaros que Vincular el anterior Se me muestra en la pantalla Justo arriba ¿Lo veis? ¿Veis donde tengo el ratón yo? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? Vale Pues Si lo Desmarcáis Lo desmarcáis Fijaros que ahora El igual que el anterior Que tenéis en la página Inferior Desaparece ¿Lo ves Isabel? A lo mejor Tienes un icono Distinto ¿Eh? Una especie de candado Una cosa de estas ¿Sí? Porque la versión anterior Sé que había un candado Por eso Por eso lo comento No, no me he congelado No, estoy ahí Estoy ahí Mario Vale Hago clic Y fijaros que ha desaparecido La parte de Igual que la anterior ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que en la página 1 Cuando yo ponga números No van a aparecer Muy bien Como ya tengo esto ¿Sí? Como ya tengo esto Ahora lo que voy a hacer Es insertar Manuel, así El vídeo estará mañana En YouTube seguramente Mañana Depende de lo rápido Que vayan Procesándolo ¿De acuerdo? Vale Estoy en la sección 2 Abajo del todo ¿De acuerdo? Fijaros que estoy En la sección ¿Eh? ¿De acuerdo? En la línea de apuntos Y el ratón Lo tengo aquí ¿Sí? El ratón está aquí Muy bien Fijaros Que en la parte superior De la pantalla Pone encabezado Y pie de página ¿Lo veis? Número de página Final de página Y cojamos este Que es al fondo A la derecha ¿Sí? No he tocado nada Estoy aquí todavía Gracias Patricia Vale Hago clic aquí Y ya me numera Todo el documento ¿De acuerdo? Entonces Ojo Hay que salir de aquí Que a veces La gente que me escribe aquí Hago doble clic En la zona central De la página Y ya está Voy a bajar el zoom Y fijaros que tenéis ya Toda la tesis numerada Si vais bajando La tesis está numerada ¿Lo veis? ¿Sí? ¿A todo el mundo le sale La tesis numerada? Más o menos ¿No? Vale Nos queda una última cosa Que es Las páginas horizontales Es que tengo una tabla Que es súper grande Y tengo que hacer Y tengo que hacer Una tabla horizontal Y no sé cómo hacerlo Bueno ¿Cómo lo hacemos? Para crear una tabla horizontal Hay que hacerla Con un salto de sección ¿Cómo se hace El salto de sección? Vamos a verlo Para crear una página horizontal En medio de la tesis Que es complicado Hay que hacer Dos saltos de secciones El anterior Y el siguiente ¿Sí? Me voy por ejemplo A metodología ¿Vale? Y en metodología Voy a crear una página en blanco Totalmente ¿De acuerdo? Aquí tengo En mi página 6 Es en blanco ¿Sí? La tengo en blanco Esto Esto puede llevar un poco de lío ¿Eh? Yo lo aviso Pero vamos a ir Pasito a pasito ¿Vale? Entonces En mi página 5 Vamos a bajar esto Vamos a bajar esto Vale Aquí ¿Cómo hago yo Una página horizontal? Vale Para crear una página horizontal Me coloco Es importante Hacer el salto de sección En la página anterior Es decir Si quiero hacer una página horizontal En la 6 Pues en la 5 Tengo que hacer un salto de sección Vamos a verlo Me voy aquí Y aquí tengo un salto de página Lo voy a quitar No pasa nada Se quita Y voy a hacer un salto de sección Eh Acordaros que yo lo tengo en disposición Algunos de vosotros lo tenéis en otro sitio Antonio ¿Qué quieres que repita? Bueno Los pones por ahí Luego lo acabo de comentar Entonces Salto de sección Página siguiente Salto de sección PAM ¿Vale? Mi página 6 Ahora está aquí Novecita Con un salto de sección Muy bien Y en esta página ¿Vale? Aquí voy a crear otro salto de sección Salto de sección Dos Tengo dos saltos de sección Con lo cual mi página 6 Viene por un salto de sección Viene por un salto de sección Que está hecho en la página 5 Y por el que yo he hecho en la página 6 ¿Sí? Hasta aquí Ah, lo de la nominación Sí, luego lo repito Antonio No hay problema Vale Ya tenemos en la página Con la sección ¿Ahora qué hacemos? Claro, como hemos comentado Bueno, si quedan dos páginas En blanco no pasa nada Luego quitas una y ya está ¿Vale? Muy bien En la página donde tengo La última El último salto de sección Fijaros Me voy a orientación Horizontal Y ya la tengo creada Página horizontal Y la siguiente vertical Y está justo en medio de la tesis Fijaros que la numeración Queda siempre al fondo a la derecha Con el margen bien puesto Y tal ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Queréis que repite este paso? No hay problema O sea, ¿lo puedo repetir? Vale Como Antonio me ha pedido De la numeración Hago primero El salto de sección Con la página horizontal ¿De acuerdo? Y luego repito la numeración ¿De acuerdo? Repetimos Natillas Danone Vale Quito todo lo que tengo montado Vale Y quito lo que tengo montado Aquí Muy bien Para crear una página en sección Yo tengo que crear Perdón Una página horizontal Yo tengo que crear Dos saltos de sección Uno el anterior Y otro el siguiente Perdón Entonces Me voy Donde lo necesito Muy bien Me voy aquí Salto de sección Y página siguiente Uno creado Muy bien Y en la página Que va a ser mi página horizontal Voy a poner cuatro enters Que lo he puesto Y pongo Salto de sección De nuevo Salto de sección No de página Muy bien Ya está Tengo mi página seis Que tiene aquí El salto de sección Y aquí solo tengo que hacer Orientación Disposición Orientación Horizontal Y ya está Ya tengo mi página horizontal montada ¿Vale? ¿De acuerdo? A ver Rafael pregunta Si son varias horizontales El salto de sección Puede ir bajando Y entiendo que no hay que crear Lo nuevo Exacto ¿De acuerdo? María del Carmen pregunta A la hora de la impresión La página horizontal Da problemas No Porque las impresoras Ya lo detectan Como tú vas a envirir En un PDF Ya te lo detecta directamente ¿Vale? Si, Agar El curso se va a subir a YouTube Mañana seguramente Estará subido ¿De acuerdo? Bien Queda un tema Que es el Antonio Que me lo ha comentado El tema de las Numeración de páginas ¿De acuerdo? Voy a repetirlo Que es lo único Que falta Y con esto Creo que podremos Acabar Voy a borrarlo ¿Vale? Voy a hacer un poco A lo bruto Aquí Y aquí Vale Vale El tema de la numeración De página A ver El tema de la numeración De página Iba de la siguiente manera Al principio De todo Debo crear un salto De sección Para que en la página 1 ¿De acuerdo? Tengamos el título Y no cree Así Luego lo comentó Ana El tema del gestor Recuérdamelo por favor ¿Cómo se llama esto? Sí En la página 1 Habíamos creado un salto De sección ¿De acuerdo? Espera ¿Dónde está esto? Que no veo el ratón ahora Aquí Entonces Yo lo que os he comentado Es que todas las páginas Tienen siempre Dos secciones La sección de encabezado Y pie de página Donde a veces ponemos pies O donde ponemos tal ¿De acuerdo? O bien Y luego tiene el cuerpo Entonces yo ¿Qué he hecho? Me he colocado En la página 2 En la parte de arriba Del todo ¿De acuerdo? Y hay una línea punteada Que pone Igual que la anterior ¿De acuerdo? Y aquí También había la misma Voy a recuperarla Sí, sí Recuperarla No pasa nada ¿Vale? Y me salía esto Entonces ¿Qué he hecho? Uno He desactivado Igual que la anterior Dos Me he ido A la opción Número de página Final de página Número de formato Que es el lado Abajo a la derecha Y ya me enumera Toda la decisión completa Ya está ¿De acuerdo? Sí, Macarena Se puede cambiar El término Contenido Del índice Y ahora lo veremos ¿De acuerdo? Y con esto ya tengo Diseñada Diseñada la tabla ¿Vale? Macarena pregunta ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Este contenido ¿Cómo lo puede cambiar? ¿Se puede hacer De alguna manera? Sí Antes de crear La tabla de contenido Tienes que ir aquí Tabla de contenido Personalizada Y aquí puedes modificar El contenido del índice ¿De acuerdo? Lo tienes que hacer aquí ¿De acuerdo? Las opciones ¿Vale? El tema de ¿Dónde está? Alguien me ha preguntado Las referencias ¿No? Sí, Ana Vale Vamos a ver las referencias ¿Qué pasa con las referencias? Vale Vamos a coger cualquier cosa ¿De acuerdo? Voy a poner aquí Un texto cualquiera Como decía No sé qué ¿Vale? Vamos a ponerlo bien Como decía Tal ¿Vale? Decía XX Muy bien Yo tengo instalado Zotero ¿Sí? Entonces ¿Qué hago? Si yo necesito Una referencia Me voy a Añadir citación Y aquí Busco Perdón Sí, en la APA ¿No? Lo tengo así Perfecto Añadir Me aparece Me aparece una ventanita ¿De acuerdo? En esta ventanita Yo busco el autor A veces os acordáis Del autor A veces os acordáis Del título Bueno Pues ¿Qué hacemos? Pues depende Yo voy a buscar Como sé que tengo muchas cosas De ética Voy a buscar Un tema de ética Aparece alguna lista Vale Por ejemplo A ver Alguno que sea un artículo Este de aquí ¿Vale? Este Ya tengo la cita hecha ¿De acuerdo? Luego Por ejemplo Si yo sigo el texto Pues Suponiendo Suponiendo Lo que sea Necesito poner Otra cita Vale Ahora te lo comento Ana ¿De acuerdo? Voy a añadir otra cita Voy a buscar otra vez Ethic A ver Un artículo Este por ejemplo ¿De acuerdo? Y ya está Y con esto ya tengo Las cosas citadas Entonces Ahora Lo que voy a hacer Es Bueno ¿Cómo monto las bibliografías? ¿O cómo monto las referencias? Me voy a mi sección De referencias Que está aquí ¿Dónde está? A mi sección de referencias Y aquí Con el zotero Directamente Me añade Toda la bibliografía Ya directamente La web Todo lo que tengo montado Lo tengo aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque no enlaza Una cosa con la otra Entonces Sí Voy a Espera un momentito Vamos a acabar de mirar Las Las preguntas A ver ¿Se podría cambiar La numeración Que comience por el 1 Y en el 2? Sí, claro La numeración De hecho Comienza en la página 2 No comienza en el 1 Si haces bien el salto De sección Empezará en la 2 Es decir ¿De acuerdo? Vale Entonces Ana Ana pregunta por aquí A ver De cara a imprimir la tesis ¿Existe alguna forma De poner aquellas Que se vayan a quedar A la derecha El número? Sí Jessica pregunta Si las páginas Pueden quedar alternadas ¿De acuerdo? Sí Esto lo puedes hacer Cuando lo imprimes Lo puedes hacer directamente O si no Puedes diseñar el documento De forma que Ponga las páginas A cada lado ¿De acuerdo? Eso no es problema ¿Quién más pregunta? Me he quedado Con todas las páginas Me han quedado Todas las páginas Siguientes en horizontal Vale Dafne Te quedan todas las páginas En horizontal Porque no has creado Dos saltos de sección Tenías que haber creado Dos saltos Uno antes Y otro después ¿Vale? Si las tablas Fueron creadas en Excel Pregunta Mario Puedes hacer dos cosas Las puedes copiar y pegar O bien las puedes insertar Directamente desde Excel ¿De acuerdo? Después Laura pregunta ¿Puede hacerse que en medio De la tesis Dejemos páginas en blanco Pero que la página Siga contando Y luego Y luego sí que aparezca Bien numerada Sí Lo puedes hacer Con diferentes secciones Es un poco un río Pero se puede hacer Sí Tienes que hacer Diferentes secciones Vale El tema de Zotero Vamos a ver No encuentro Lo de los números Vamos a Zotero En el caso de Ana Que pregunta Lo de Zotero A ver Zotero Lo tengo abierto ¿Vale? En Zotero Tenéis una extensión Que es para Windows Que la podéis instalar O para Mac También tiene ¿Sí? Si no está por aquí Está por otro lado En Download ¿De acuerdo? Tenéis la opción De descarga En Zotero.rg Tenéis un conector Para Windows Un conector Para el Google Chrome ¿De acuerdo? También tiene uno Para Mac Aquí ¿De acuerdo? Los que sois de Mac ¿De acuerdo? Entonces esta extensión Luego la puedes Añadir O agregar En el Word ¿De acuerdo? Y ya está Y os lo genera directamente ¿De acuerdo? La versión de escritorio Que pongáis para el Word Ya os la pone ¿De acuerdo? Vale La versión de Zotero Es gratuita O sea Que podéis meter ahí Todo lo que queráis Yo no sé Qué gestor utilizáis En la UGR No tengo ni idea No sé si usáis Mendelay O usáis otro No lo sé Luego ¿Qué más? A ver Por favor Enlace en el chat Mi tabla de contenido Ha quedado toda lineada A la izquierda No hay distinción Entre títulos Y subtítulos Porque seguramente Has marcado mal Los estilos Has marcado estilos Diferentes Luna Luego María pregunta Al poner encabezados Con el nombre De la tesis En la página derecha Y en la izquierda Del capítulo Correspondiente ¿Cómo dividir esto? Al poner encabezados Con el nombre De la tesis En la página derecha Y en la izquierda Y en la izquierda Del capítulo Correspondiente ¿Cómo dividir esto? Lo mismo En la página derecha Con secciones Yo creo que con secciones Lo podrías hacer ¿Vale? María del Carmen Luego No he entendido Cómo buscar la citación Sí, lo puedo repetir Ahora lo repito Miriam Luego Yo tengo un problema Con las imágenes ¿Por qué se me mueve todo? Porque no has puesto tablas Ahora lo vuelvo a repetir ¿Vale? ¿Cómo puedo vincular El gestor en Word? Sí Daphne Dame la pregunta ¿Cómo puedo vincular Zotero con Word? Entiendo que es esto Entonces Tú te instalas La versión de escritorio Y cuando haces el Word Te lo encuentras allí Directamente Es decir No tienes que añadir Ninguna cosa especial más ¿De acuerdo? Sofía pregunta Habría que hacer Un curso específico De Zotero Ven Si estás por aquí Lo apuntas Y lo podemos hacer No hay problema Luego Sí María del Carmen pregunta ¿Los datos de las referencias Ya las tenías escritas En el documento? Sí Yo de Zotero Os lo puedo enseñar Porque lo tengo por aquí ¿Vale? Yo ya tengo Referencias Tengo un montón Las voy cargando ¿De acuerdo? Ya las tenía cargadas Por eso Por eso ya Ya trabajaba con ellas ¿De acuerdo? No es que apareciesen De la magia Es decir Si no las tienes cargadas En el gestor Y no las puedes En el Word ¿De acuerdo? Por eso Por eso Lo he hecho así ¿De acuerdo? ¿Quién más? A ver Se descarga Se descarga un pequeño archivo Exacto ¿Vale? Esther Sí Mendeley también tiene un plugin Para Word Eso lo pregunta Esther Sí Mendeley también lo tiene Si vas a Mendeley A ver Perdón Ahora voy a Mendeley 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 Es .com Me parece ¿Verdad? Sí ¿Vale? En Mendeley También lo tienes Os lo pongo aquí en el enlace ¿Vale? Yo no he usado Ni nada parecido Me apuntaría A una sesión De formación en línea ¿Vale? Pues Ya se hicieron sesiones Creo que de Mendeley El año pasado O de Zotero Si no Podemos planificar No hay ningún problema ¿Vale? Luego ¿Quién más? Entrado en la cinta De la sesión Pues sí Gabriel El vídeo estará mañana En el canal De Medialab Pro ¿Vale? En las versiones Verélica pregunta En las versiones Más recientes de Word Te aparece la sincronización Automática con Mendeley En la pestaña de referencias Pero si tienes La versión de Word Más antigua Lo tienes que habilitar ¿Correcto? Luego Ya está puesta La sesión De cómo está el Zotero ¿Vale? De acuerdo Perdón Juanjo ¿Y cómo se habilita Zotero Una vez que no lo instalamos? Porque lo he hecho He abierto un nuevo Word Pero no me aparece O sea que No te aparece ¿Tienes la herramienta así no? ¿Qué? Así no te aparece Es que normalmente Con la instalación Ya se suele instalar Si acaso Yo lo que te recomendaría Es que Cierres el Word Y lo vuelvas a abrir Vale Mira hay que ir a Archivo No como a inicio Y hay que activarlo Porque sale por defecto Desactivado en Windows Yo es que ahora Estoy utilizando Mac Pero lo instalé en Windows Y hay que darle como Creo que era En archivo Donde estaba para guardar Y en unos ajustes Está un poco contigo Lo he instalado esta mañana Y esta mañana O sea Esta sesión que veis Es nueva Lo he instalado esta mañana Y me ha aparecido aquí Vale Pero a lo mejor Lo que dice David Tiene razón Depende de la versión de Word Puede ser una cosa Puede ser otra ¿Vale? ¿Quién más? A ver El índice de contenido Me aparece Pero no el primero ¿Vale? Porque no lo habrás activado Hugh A ver se pronuncia bien Hugh Wen ¿Vale? Sí ¿Quién más? Gracias Patricia Dime ¿Pones más Juan Jóvote? No sé exactamente Si quieres Un taller más O alguna cosa ¿Vale? Vale De acuerdo ¿Podría detallar Cómo se hacen Lo de las páginas Derechas e izquierdas Sean distintas? Vale Mira a ver si Vamos un poco Por los de tiempo ¿Eh? Comenta Y también se puede Vale A ver Creo que lo comentaste antes Pero ¿Recomendarías Ir creando los títulos De tablas e imágenes Para que el índice Durante la escritura? Sí A ver Yo Soy más partidario De ir creando Sobre la marcha Que no al final Porque si lo creas Al final La faena va a ser tuya Para encontrar las cosas Pensar que Si entregáis una tesis Por volumen No son Son 20 páginas Son 200 O 300 Entonces Es mejor Que sobre la marcha Vayáis Montando Toda la estructura Y poco a poco Lo vais Generando ¿De acuerdo? Bien ¿Quién más? Otra pregunta Los estilos Llaman negrita A ver Luis ¿Qué opuesto? Los títulos 1 y 2 Negrita Porque es la definición Que os he hecho En el primer documento Que hemos puesto En el powerpoint En la referencia Que tenéis Pero a lo mejor No se hace falta Que sea en negrita Puede ser otra cosa La hoja de firma La hoja de firma Se recuela por ahí ¿Vale? ¿Cómo se puede enlazar? ¿La numeración De los estilos? ¿Cómo se puede enlazar? No acabo de entender La pregunta Chiara O Chiara No sé cómo se pronuncia Exactamente No siempre aparece ¿Vale? Debo ir Perfecto De nada Verónica Entra a la reunión Todo perfecto Me he tenido que ir a trabajar ¿Qué ventaja ¿Qué ventaja tiene el sistema? Sí José Manuel pregunta ¿Qué ventaja tiene el sistema De incluir la imagen En una tabla Para que no se nueva A utilizar las propiedades De imagen De la propia imagen? Es una pregunta Interesante Yo muchas veces Con las propiedades De la imagen No he conseguido Que se me quede fija La imagen Por tanto Aprendí Hace muchos años Porque trabajé En una editorial Haciendo documentos Que con las tablas Y la imagen Aquello no se movía Y lo he llevado A la práctica siempre ¿De acuerdo? Por eso Prácticamente Siempre pongo Tabla Pongo una imagen Y me quito el programa De encima ¿Vale? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vale Me parece que ya está todo ¿Terremoto otra vez? ¿Qué es esto? Daniel Vale Perfecto Bueno Pues Es la ley media Es la La hora Si Alguien tiene alguna cuestión Me puede mandar un correo Lo tenéis puesto en el powerpoint Lo podemos comentar No hay problema Con toda tranquilidad Me podéis escribir Y Y ya está Bueno Muchas gracias Muchas gracias José Que estaba un poquillo nervioso Porque acabamos de tener Un meneíto aquí En Granada Sí, ya lo has visto ya Se ha movido todo ¿No? Imagino que todos los que lo hemos sentido Estamos ahora un poco Cucu Pero bueno Aquí ya ves que no nos aburrimos Somos capaces En medio de Que lo importante Oye, muchísimas gracias Porque es que además Me gusta mucho Los cursos que das tú Porque Son muy parecidos A los que di yo Que son las cosas Las más fáciles O las cosas O las cosas Que parece que O que no tiene A lo mejor ningún valor Pero yo creo que Muchas veces La base sobre lo que construimos Es muy mala Y no sabemos manejar Word No sabemos manejar No sabemos manejar Los paquetes estadísticos No sabemos inglés Y entonces Las cosas más básicas Y por donde tenemos que empezar Y O muchas veces Por ejemplo Este curso que yo Que yo decía De cómo organizar las carpetas En Drive Cosas de este tipo Que parecen tonterías Porque hay una cosa Del día a día Pero que Si te pones Te ahorras muchísimo tiempo Yo hice una tesis doctoral Como la hiciste tú Y Bueno Como la he explicado Con todo su índice Y todo eso Y es una cosa Que en el momento Es muy laboriosa Pero una vez que lo tienes hecho Es una cosa magnífica Sobre todo cuando La TSI llega a 300 páginas Y Sí Entonces Los recomiendo Que sigáis Todos los consejos Que vamos a jugar Al pie de la letra Pero al pie de la letra Me he olvidado una cosa En la presentación Que os he pasado En la última Diapositiva Tenéis vídeos Con los que he explicado Son vídeos de hace unos años Pero está ahí ¿De acuerdo? Tenéis también el canal de YouTube Y ahí está una lista completa Con todos los vídeos ¿De acuerdo? Sigue, sigue Daniel Perdona No, no, no Simplemente Simplemente Comentarlo Sigue la misma línea Con curso Porque además La gente Le gusta Le gusta muchísimo ¿Vale? Y ya está Nos vemos mañana En el próximo curso Oye Juan Tú al final A ver si tienes suerte ¿Podrás venir a Granada? Lo estuve hablando ayer Con mi mujer Y no, no sé Depende de cómo esté el patio Si tengo que ir a Granada Y están encerrados No sé si me sea la cuenta Bueno, si pudiera venir Y por lo menos Podemos tomar una cerveza Sí, a ver A ver, por mi parte Voluntad hay Sí, a ver cómo está todo el patio La verdad que no tiene muy buena pinta La verdad que no tiene buena pinta Y aquí no está el mismo Lo valoramos Lo tiramos Y aunque sea No sé En algún momento Pues aterrizo Muy bien Pues nada Perdón Iba a consultar una cosita Es que intenté entrar a la hora A las 12 Y ya estaba el grupo completo Había 250 asistentes Y no he podido He estado pendiente He intentado en un par de ocasiones Pero no he podido Porque María Elena ¿Qué corrida tienes tú? UGR Sí Go UGR Ah, vale Sí, pero era Me decía que este grupo Estaba completo Que había 250 Sí, es que la Un poco la filosofía que seguimos Para que la gente de los UGR Tenga un poco de prioridad Y los que tenéis cuenta Go UGR Los tenéis que conectar 10 minutos antes 10 minutos antes Seguro que encontráis plaza Y después a los 10 minutos Ya abrimos el curso A todo el mundo Que se quiera apuntar Por eso hay gente Y estamos personas Investigadoras de otras universidades Y de otros centros ¿Vale? Entonces, si a lo mejor Como llega menos 10 Menos 5 Ya no Sí, eso me ha pasado Y ahí No, lo vamos a corgar Lo vamos a corgar O sea, va a estar corgado en YouTube Pero no creo que lo repitamos ¿Vale? Pero ahora va a tener corgado Y va a poder verlo Sin ningún tipo de problema Vaya, que venga Lo repetiremos Cuando la nueva versión de Word Sí, efectivamente Vale, pues muchas gracias ¿Eh? Isabel, dime Nada, bueno Es más bien Perdona que no veo tu nombre Pero es por el curso de mañana Que me he visto Que hoy había mucha gente Que ponía mensajes Que no han podido entrar Tengo interés también En hacer el de mañana Daniel, perdona Que no veía tu nombre Y bueno Pero en realidad Casi que me has contestado Con la respuesta Sí, tú tienes cuenta UGR Sí Sí, sí Pues entonces eso Simplemente este 10 minutos antes Mucha gente Pues una hora antes Ya está conectado Ya está cogiendo Está cogiendo plazo Muy de adelante Porque te metes Y eso lo dejas abierto Y no pasa nada O sea, entonces Podéis ir metiendo Tranquilo Todos los que tengáis cuenta UGR ¿Vale? Y los que no tengáis acero Vamos a comentar ya muchas veces También en el grupo ¿Vale? Bueno, muchas gracias Muchas gracias Venga Un curso muy útil Daniel ¿A qué hora es mañana el curso? Pues creo que a la misma No te lo confirmo Y abril Lo tenéis en la página web Pero creo que a las 12 Porque siempre lo ponemos A las 12 Y esta Espérate Yo lo tengo por aquí Y tengo Sí, sí A las 12 A las de 12 A una y media Validad Lo da Daniel O sea, este va a venir Estupendamente también Este es otro de los que ahorra Bastante tiempo Muchísimas gracias Por el curso también Enhorabuena Muchas gracias Los que tengáis dudas Las ponéis en Telegram Y las iré respondiendo ¿Sí? Sí Bueno Tengo una duda ¿Se me oye? Sí Yo no me oigo a mí mismo Bueno Largo te escuchará ¿No? Sí Es que a veces oigo voces Sobre todo con esto del terremoto Sí La cuestión Es que lo he preguntado varias veces Yo no tengo redes sociales Y por ahora no las quiero tener Tengo WhatsApp y punto Es tan imprescindible Tener Instagram Porque si es para una Una utilidad muy específica Yo lo hago Pero A ver Yo te lo recomendaría Porque es para nosotros Nuestro canal de comunicación básico Es Telegram No es Instagram Telegram No me pesa tenerlo ¿Cómo me incorpora al grupo? Es que como no la tengo No sé lo que es Pues simplemente habrás visto Que la página web de ellos Sigo publicando Ahí en la portada principal Hay uno Pone un apartado Pone comunícate con nosotros Sí Y pone enlace al grupo Una vez que tengas Telegram instalado Si le das ese enlace Ya te vas directamente al grupo Y te añadas ¿Vale? Muchas gracias Así de fácil Venga a vosotros Más cosillas Si no cerramos Yo tengo una pregunta Sí Dime Sara Soy Sara Sí Sí Mira Es que yo Bueno he intentado Sacarme la cuenta de La de Go UGR Que te recomiendan y tal Para acceder Sin permiso a las salas Y no sé por qué Me está siendo imposible Como que me Me pide que cambie la contraseña Bueno no sé Un follón ahí bastante raro Entonces no sé Si al tener Pasa tu correo Con Go UGR Sí ¿No? No no Yo no tengo el correo De Go UGR Yo tengo el de la UGR Ah y no puede No puede activarla ¿No? No me deja No sé por qué Claro y para mañana No sé si lo voy a poder solucionar Y era simplemente Para saber si voy a poder Entrar en la sala Con preferencia O Hacer una cosa Los que tengáis problemas Con las cuentas Go UGR ¿Vale? Mandadme un mensaje Por Telegram Con vuestro correo De la UGR ¿Vale? Y yo añadiré manualmente Para que Bueno sabiendo que Ese de los gris Podéis entrar directamente Y nos quedéis sin placer De esta manera Mañana un curso Por UGR Porque esto solo No afecta a nosotros No sé si no Que tengas problemas ¿Vale? Pero si tenéis Y yo sí que no podré entrar ¿Ves? Mira A mí me pasa lo mismo Los saludo a todos Estoy en Colombia Desde la mañana Me conecté Media hora antes Pero no pude Con el correo De la UGR No me pude conectar Estoy conectado Con el de la Universidad Pues hacemos lo mismo Para saber si mañana Va a estar el curso Sí, sí, sí Entonces yo estaré Yo siempre estoy 20 minutos Antes para resolver Incidencias técnicas Estoy atento a ir a Telegram Me escribí O escribí en el grupo ¿Vale? Y intentáis saber Si tenemos un problema Me lo decís Y si no Yo añado todo manualmente Y listo ¿Vale? Muchas gracias Oye, Juanjo ¿Y tú qué curso No tienes preparado Para la próxima? El que se nos ocurra No lo sé Ya veremos Bueno, es que se nos ocurre Yo voy a decir A Juan de Jotero Para refrescar cosas A la gente que lo ha pedido Para más adelante O alguna cosa de estas Tengo un amigo Que alboróco A ver si lo puedo contactar Para que nos dé el curso De meditación y relajación Porque aquí en Granada Nos va haciendo Farta O intensivo Sí O eso Más adelante Igual Podemos hacer algunos Sobre vídeos Porque para Que la gente se descarga Que el libro que cree Que te enseñe la tarde Ah, sí Sí Pero ese es para junio Porque el libro Hasta julio No se lo pueden descargar Entonces Claro, para sí Sí, sí Perfecto Perfecto Muy bien Bueno, yo creo que podemos Podemos ir cortándonos Pues sí Y pues muchísimas gracias Juanjo Seguimos nosotros en contacto De nada A vosotros Un abrazo muy fuerte A todas y a todas Igualmente Y nos vemos mañana Abrazote Vale Muchas gracias De nada Gracias 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 Gracias